La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ya no se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Gracias! 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 sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Por ejemplo, es el bien placosa, las que navegamos y las volamos, y los privades ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a fiestar, polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes, tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, y su cocaín, me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier. Once números de suerte, siete bien pendientes, y andamos fuertes, zumbando en el Razer, más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto, si ya sumo yo, para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido. Maca bélico sonando, las güeras bailando, con beats malambre, pobre en capocha, la bélica no pasa nada, nadie las paga. ¿Quiénes son? ¿Eso mismito? Me pregunto yo, cada saludo lleva un billetón, un galo y betón trae un pro cabrón. No, un periño le diga, galentes en las caras, tu silabada, triple lavada, hay una bandita que me llama, quiere mi lana, y no está mal, porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video